No saben lo feliz que estoy porque acaba de llegar mis primas y mi tía de Houston y por esa razón les voy a hacer un rico desayuno Esto es lo que les voy a hacer Bueno ya traje todo, voy a hacer unos ricos chilaquiles Pero lo voy a hacer con totopos para no estar batallando Ya les traje todos los ingredientes, chilitos, nopales Acá un desayuno estilo rico, acá, deli deli Ya tengo queso fresco, carne y una cosita Bueno vamos a empezar a hacerlo Bueno pues ya que empezar a hacer los ricos chilaquiles Lo primero que vamos a hacer, va a ser unos ricos frijoles de la olla Pero los vamos a hacer fritos, aquí tengo la mantequita Y vamos a agregarle mantequita a esta olla Bueno hay que empezar Bueno pues ya le agregué esta mantequita de cerdo que huele deli deli Bueno vamos a empezar a frir los frijoles Y por cierto estos son del último saco, están deli deli Bueno pues ya terminé de agregar todos los frijoles y ahora que aplastarlos Y ya están los frijolitos fritos Siren mamás que delicia, no, 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 me quedaron deli 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 Ahora lo que vamos a hacer es hacer la salsa roja Porque van a hacer chilaquiles roja, ponemos a empezar Y empecé a tatemar los tomatillos Siren mamás que bello, son bien limpiecitos Y también puse a tatemar unos chiquitos de árbol Y ya acaban de llegar las dos guapas amadas en la caída Ya digo, vaga, sa que anda diciendo Hola tía, pásale, pásale lo barrio, pásale Ay que guapo, no tomaban Pues, no podemos decir donde ¿O no? No, es un secreto Andan tomando No, no, es que las ocho de la mañana Oye, dime que le están haciendo de comer, almorzar ¿Qué? Unos chilaquiles con huevitos Ya me voy a venir a vivir aquí, ahora sí Oye, ¿dónde está Sara? No sé, estaba dormida ¿Estaba dormida? Ya dormida ¿Ya viste la comida? Hola prima Hola prima, te voy a hacer un rico desayuno Ok ¿Estás listo? Sí, sí, yo me levanto con hambre Ok, bueno, vamos a empezar a cenar Y miren lo bonito que tenemos, ardonada la cocina Carnita, ahí va la salsita que vamos a hacer Y nopalitos, y chilitos, y tripulitos Y todo Ajá, ¿verdad? Adelia Oh, aquí me encanta ¿Oh sí? Bueno, este señor me va a encantar Y vamos a agregarle los chilaquiles a este sartén Mira nomás Qué rico estos tacos Mira nomás Deli, deli Y después vamos a agregarle la salsita Ah, tómala Mira nomás Estos chilaquiles van a quedar Fufu, mira nomás, qué delicia Y miren cómo quedaron Ah, qué delicia Bueno mi tía ya fue a agarrar los huevos Pero de las gallinas Le encanta Me anda quemando Mira, me haces un huevito de estos Ok ¿Cómo los que estrellados o batidos? Como calientes No, pero así, ¿estrellados o batidos? Ah, estrellados Estrellados ¿Usted llama? Como caiga Como caiga A usted le gusta revueltos Ya lo conozco Sí, tibios Tibios Sí Estoy agregando huevitos A cada de las gallinas que tenemos Mira nomás, qué delicia Ya tenemos todo listo Y ahora sí vamos a empezar a servir A los invitados Bueno, pues ya te sirvieron todas Unos palitos, el chilito Todo bien frito Vamos a agregarle los chilaquiles Mira nomás Oh, tómala Mira nomás, qué delicia Esto va a ser tuyo, Sara ¿También con esos chilaquiles o más? Ah, con esos también Y miren cómo quedó este platito Ah, qué rico desayuno, tía Se me está escurriendo esa lata Ah, qué restaurante Y qué nada, mira nomás Qué delicia Frigolitos gluten free No tiene nada de grasa Casi nada de manteca Nopalitos Huevitos Ahí, mira Tengo una besita, va Ahí voy Tengo de un tenedor A ver, tía, pruébalos A ver cómo está Si no Y dos le he hecho también quesito Deli, deli Yummy Vamos a venir más seguido Bueno, ya vienen Ya vienen Ahí vienen los suyos Ahí vienen los de ustedes Bueno, pues este es para mi mamá Mira nomás, qué delicia Y este es para Sara Vamos a verselos A cada quien Ay, gracias Estás paquetelida en matrimonio Yo ya tenía el tenedor Yo fui la primera que comí No, pues ya miramos Ahora sí Tres herencias Gracias Muy rico Si quieren más Ahí hay más Deli, deli Mira mamá Ahora sí falta Javi Sí falta Javi Javi lo está grabando Sí Miren el platito que les he dado a Javi Este tiene quesito Pero del cheddar Porque el Javi es más especial Sí Ahora sí, pruébalo Y me dices cómo está Bueno, bueno, te lo voy a probar Ah, no va a faltar toda la familia No sé dónde están en todos Pero los que les tocó el desayuno ¿Cómo está? Delicioso Bien, feo Ustedes son los importantes Mira, o dice que mi mamá que está bien Mira Y se lo paga todo ¿Y el médico? Ya, mi Ella llegó a Alejandra Saludando a mi tía Alejandra, ¿qué es lo que le dices a almorzar? Mira, mira Yo me traje a mi tía Alejandra Mira lo que te dice Iba a venir bien temprano Tía, me marcó Mira lo que le dice a almorzar ¿Quieres algo así? No, yo ya almorcé ¿Sí? Yo ya almorcé Porque nadie me invitó Yo vengo de... ¿No es mi cama? Yo andaba en otro lado Ah, perdón Yo andé como cinco veces Y no me contestó Es que andaban ¿Dónde andaban en la mañana? ¿Dónde andaban en la mañana, mamá? La van tomando ¿Por qué están caminando? Sí, fue la arena esponjada Toda la familia Ya acaban de comer Ya están todos Mi mamá Mi celular Bien contenta Esto es todo el video Los queremos mucho Un besote Bye 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 Bye